Mira esto, se pone a disparar a la clase por la carísima Que sin sentido Mira esto, aquí paniquea No se acuerda ni de darle a... Ni de darle a apuntar Hacker cazado amigos Además el peor hacker que he visto literalmente en años, no me ha engañado Amigos, mi nombre es Chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsy Estamos con un vídeo que nos ha enviado nuestro gran compañero Héctor que dice Caramelo, soy fan tuyo y no soy ni nuevo ni viejo en el canal Te vengo a dar un regalo de año nuevo, un poco de contenido Dice, soy Lechita, justamente la persona que tenemos debajo del nombre Se llama Lechita de Chale, bonito nombre la verdad Dice, el hacker, bueno, verás quién es de una Al final no voy a decirte más resultados Pero digamos que te puedes ayudar en algo Pero lo subas porque me costó subirlo Saludos desde México, por cierto me saludas Compañero Héctor, Lechita, por supuesto que te saludo Así que amigos, vamos a ver a este hacker Por cierto, antes de seguir, no es una promo Prometido, es para una nueva serie que quiero hacerte Cazando hackers o exponiendo hackers Y voy a enseñar cómo me podéis enviar los archivos ¿Vale? ¿Por qué? Porque voy a necesitar que me enviéis vuestras repeticiones ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil Y además va a ser mucho más sencillo tanto para ti como para mí Lo que vais a hacer es ir a donde tenéis vuestras repeticiones Que de hecho, ¿cómo se ve eso? Literalmente, te pones a buscar dónde tienes puesto El Remus y Sitch instalado Yo en este caso tengo puesto un discurso como tal Vas aquí a Remus y Sitch, lo sigues abriendo Y aquí donde pone Match Replay Estas carpetas son las últimas 12 partidas que se han grabado en Remus y Sitch ¿Vale? ¿Qué ocurre? Estas partidas tú las puedes pasar ¿Cómo se puede pasar? Tan sencillo como le das aquí, le das a copiar O literalmente le das a Google Chrome Pones justamente WeTransfer ¿Vale? Que WeTransfer es un programa totalmente gratis Que lo utilizo siempre para enviar y recibir archivos O sea que lo he dicho, se envía totalmente gratis Y sin necesidad de absolutamente nada Le damos a WeTransfer Te pone aquí esta parte y dice Simplemente quiero enviar archivos Totalmente listo Y aquí a la izquierda te dice Subir archivos hasta 2 GB gratis De normal, vas a daros cuenta que estas carpetas pesan muy poquito Le damos aquí a Propiedades Y pesan 48 MB Esta última de aquí, por ejemplo Ahí está Imagínate que esta es la del hacker Pues literalmente la coges Le das aquí a copiar Dice título, bla, 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 no sé, no sé cuánto Le das aquí a utilizar enlace Se están transfiriendo los datos Literalmente vais a ver que no tarda absolutamente nada Dependiendo de lo que pese, obviamente Y cuando finalice Ahí lo tenemos Dice, copia tu enlace de descarga O echa en un vistazo al contenido Literalmente le das a copiar el enlace Y me lo envías por correo Al correo que ya he comentado Mejorejudas Caramelo Arroba gmail.com Luego yo lo que tengo que hacer con tu partida Literalmente es poner tu carpeta Aquí en la mía Y ya podría ver en mi juego tu partida Vale, así es como quiero hacer esta nueva serie De cazando hackers O exponiendo hackers Que la verdad es que es una serie bastante guapa Y creo que puede molar mucho Y os puede gustar bastante a vosotros Pero bueno, amigos, seguimos Y dicho ya todo esto Vamos al lío El hacker, la verdad es que es bastante Bastante fácil de averiguar quién es ¿Vale? Bueno, bastante fácil a partir de la segunda ronda Porque literalmente es una maldita gente Una maldita locura Lo malo que es este hacker Te lo digo De lo peor que he visto en años, eh No puedo decir que sea un hacker O sea una persona nueva en el juego Pero casi, casi Vamos a dar un poquito de volumen a esto Vais a ver todo lo que ocurre Porque es Slime invertible, tío O sea, me han puesto a verlo Y digo No entiendo Pero digo ¿Pero quién es el hacker? Es que no lo entiendo muy bien Digo Este es el hacker Bueno Aquí hay cositas ya Pero digo Bueno Simplemente ha puesto a mirar por la ventana Casualidad De que justo estaba ahí la gente Digo RRDT Alberto Está grabado con el modo de repetición Y hay una calidad Que no es la mejor del mundo Se ha muerto Literalmente No ha herido Absolutamente Nadie Qué lamentable O sea Imagina saber Constantemente Dónde está todo el mundo Y no ha llegado Ni a disparar Tú Ha llegado a disparar A ver Puedo ver las balas Tenemos 31 balas aquí Es que es muy lamentable 31 balas No ha dado al botón de disparar En ningún momento Qué barbaridad Qué barbaridad Vamos a dar un poquito para adelante Porque esto la verdad No nos interesa En absoluto La verdad Aquí Lechita se hace a 2 Y claro Yo que pensaba Digo No entiendo Claro yo decía Digo a ver Lechita es el que me va a pasar el vídeo Él es el hacker Yo diciendo Digo Qué extraño Digo Qué casualidad Qué raro Todo Vamos a ver ahora La segunda ronda Que aquí obviamente Ya es mucho más Descargado todo Que Te lo digo Es que Hasta esta ronda No entendía nada Digo Pero Quien es el hacker Lechita O sea El propio hacker Me ha enviado un vídeo Le iba a poner verde Pero claro Menos mal O lo digo Menos mal Que me he puesto a revisar Bien todo Si no me hubiera puesto A criticar a Lechita Pero Pobre sin culpa Porque claro He leído el mensaje Estoy grabando esto por la mañana No he desayunado siquiera Y he dicho Me ha enviado el hacker El vídeo Pues es lamentable ¿No? No Pero lo he visto que no Vais a verlo Lo malo que es ¿Vale? Obviamente El mapa más o menos Se lo conoce Porque es cierto Que se lo conoce Aunque bueno Quiere ir para abajo O no sé qué quiere hacer La verdad Porque se van a hacer cada cosa Y aquí ya he dicho Uy qué raro esto ¿No? Y aquí he dicho ¿Vale? Puede haberse casualidad De que justamente Apunta ahí a esa izquierda Digo Uy Digo Qué raro ¿No? Y aquí ya he visto El movimiento del arma He dicho Wow Con el movimiento del arma ¿Vale? Obviamente Al ser modo repetición La mina está bugueada ¿Vale? Mira hace esto Mira esto ¿Cómo se hace la torreta tú? Pasa a través de esto Se confunde Es lamentable tío Es lamentable Y lo peor Que son sus compañeros Los que le salvan Porque si no A él lo matan ¿Sabes? Qué malo que es tú Qué barbaridad O sea En serio Mira cómo se pone A coger ángulo Pese a que tiene wallhack Pese a que tiene aimbot No tiene ningún sentido Mira cómo se Mira cómo se Mira cómo apunta A esta persona Qué barbaridad Cómo apunta A la gente A través de las cosas Se queda fijado Es tremendo Tío Es tremendo No sabe ni qué hacer ¿Sabes? Bueno Se sabe el mapa Más o menos Eso creo Porque luego hace unas cosas Que digo A ver Una persona que lleve Más de Más de X horas Mira esto Que es muy malo O sea ¿Cómo es posible? O sea No es que sea malo Como jugador Que también Obviamente Es que es malísimo Como hacker Mira Ve ahí a uno Mira esto Qué malo Que es Es terrible La verdad Es muy malo Pero malo Malísimo Vale Vamos a ver ahora Esto es ataque ¿Verdad? Por cierto Me imagino que Todos los de ese equipo Van en premade Es decir Que todos van juntos ¿Vale? Pero tampoco quiero afirmarlo Por el hecho de que Bueno Alcojo y recluta Puede ser que todos Se hayan puesto de acuerdo Por lo típico Ah mira Hay dos reclutas Venga Nos ponemos dos reclutas Para eso Me voy a meter en el saco De Son todos colegas No lo sé Pero Visto lo visto Hoy en día Algo que quiero decir Empecé Dicen que actualmente Hay muchos más hackers Que nunca Tal y cual Que es porque Bueno Excusas varias Yo no creo que sea así Simplemente creo que Es que hay menos jugadores legales Es decir Creo que sigue habiendo El mismo hacker que siempre Lo malo es que Hay Menos jugadores legales ¿Vale? Al haber menos jugadores legales Pues los jugadores Tramposos Se hacen notar más ¿Vale? Pero bueno Vale Aquí es donde lo he visto Yo he dicho Digo Madre mía Esto es cremita pura Obviamente ya sabemos Que tiene algo ¿Vale? Aquí no sé que está haciendo exactamente Porque no sé si es que está Marcando solo para alguien No sé si está haciendo algo Porque es muy lamentable O sea Se fija en esa persona Y se hace cuenta El punto está abajo ¿No? No Pasa por delante de todo Es muy malo Mira de esto Aquí es cuando yo he dicho Digo Madre del señor Que tremendo patatón Que tenemos aquí entre nosotros Mira esto Mira esto Es muy lamentable O sea Pero muy lamentable Del estilo De que se puede disparar Claro Como está viendo A través de otras paredes Y no tienen ni idea Del mapa Según parece Se puede disparar Pese a que lo que está disparando Es literalmente Un mueble irrompible E intraspasable Literalmente Es lamentable Por cierto Es increíble La chita Que te hayas acordado De mi En este momento De hacker Paltito melo Agradecido Me lo podéis enviar Al correo ¿Vale gente? Cada vez que tengáis Algo de este estilo Un hacker Bueno lo que ya he comentado Justamente al principio Para que me podáis enviar Justamente vuestras partidas Y así yo puedo analizarlas Para que por ejemplo A ti no te cueste hacer esto ¿Vale? Porque seguramente Te haya costado Mucho hacer todo esto ¿Vale? Pero el tema de grabar El tema de subirlo Y tal Entonces lo he dicho Fíjate que Se ha cargado Al que tenía delante Al que tenía para ir al fondo Pero no sabe ni como La verdad Es increíble Tremendo Lo malo que es Vamos a ver La siguiente rondita ahora Vale Siguen yendo ahora A recluta Pese que van Bueno Perdiendo como tal Ay dios mío ¿Qué pasará por la cabeza De un hacker? Algún día lo he pensado De gente De me gustaría ¿Sabes qué pasa? Claro Es que también Me acuerdo una vez Que estuve Bueno Que tenía un seguidor Que era hacker Bueno No sé si era seguidor La verdad No sé si me conocía No lo sé La verdad Sé que era español ¿Vale? Y de hecho Lo vimos para una partida Y jugamos juntos Y es que Bueno, recuerdo Si era seguidor ¿Vale? Y se puso a mierda Y tal Le pregunté ¿Qué pasa? Que Podía haberle sacado Más contenido De ese aspecto Literalmente No tratándolo Como una basura Pero Es que es lo que Se me decía ¿Sabes? ¿Por qué? Pero digo Oye Te portaría Si te hago una entrevista A ver ¿Por qué haces esto Tan así Más Más expandido ¿Sabes? Pero no lo traté Como una basura Porque es lo que es Y tal Mira esto Mira esto Mira como marca ¿Vale? Lo que pasa es que no se ve demasiado No se ve muy bien Pero mira como marca A las dos personas A través de las paredes Mira Aquí hay una Y a ver como hacer flip Literalmente a la otra Es que verdad Y a ver como funciona El hacktube Exactamente moviendo un poco Lo viene siendo el ratón Parece ser que marca de uno a otro Mira esto Aquí No sé muy bien ¿Por qué? No se fija ¿Vale? Porque no se fija Primamente le pega a la cabeza Mira esto Se pone a disparar a la clase Por la carísima Que sin sentido Mira esto Aquí paniquea No se acuerda Ni de darle a Ni de darle a apuntar Qué verdad Y ahí está Aquí ¿Por qué he dicho? Digo Esto me parece increíble La verdad Digo Mira, mira Digo dispara A través de todo Mira Y además directamente a cabeza A punta a cabeza Y se muere Es que son muy lamentables Aquí se bugea el sonido Menos mal que el modo de repetición Apenas lleva como 2-3 años en el juego Es lamentable Por lo tanto Ahí ganan Bueno, ganan porque al final Se queda uno solamente De los defensores Pero bueno Qué barbaridad Qué barbaridad No me arrepiento De no haber hecho esa entrevista Con ese hacker ¿Vale? Me arrepiento de Bueno, obviamente sí De no haberla hecha como tal Pero no me arrepiento De haberle dicho Lo que le dije a los hackers En plan, tío Es una Eso Es una basura ¿Vale? Es cualquier persona que haga eso Literalmente que haga eso Sin ninguna razón De peso ¿Vale? Porque por ejemplo Si yo he visto hackers Que literalmente Los que he visto Son anglosajones Cire o americanos He visto hackers Que literalmente Solo lo usaban Cuando había un hacker En otro equipo ¿Sabéis? Entonces son como Los hackers Justicieron Vamos a decir así ¿Vale? Entonces bueno Si solamente usas eso Cuando Cuando hay algún hacker Me parece bien Literalmente ¿Se mata? No, no Es que es un pedazo De patatón Pero de cuidado Que barbaridad Es que mira como se le fija Que mira como se le fija Tío Mira ese Es que no se muy bien Mira como se le marca Tío Que barbaridad Es que es muy malo Que barbaridad Te digo Y no van coña Llevo nueve años En este juego Nueve años Viendo a hackers Jugando Semanalmente Prácticamente Pero si Muchos años Viendo hackers Literalmente Es el peor Que he visto Que es barbaro O sea Porque es como que Tiene pinta De que se sabe el mapa Luego parece que no Porque hay Bueno a ver Se sabe el mapa A nivel de Se sabe lo que es un pasillo Y tal Pero luego A nivel de saber Si siempre está el mapa No se lo sabe Pero luego hace unas cosas De tremendo Mongolo Que es una barbaridad Y aquí por fin Y la última kill Como habéis visto Si 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 De quien Del panita Uy no lo doy Ahora si Del panita Lechita Amigo Lechita Me sirve gracias por haberte acordado de mi La verdad es un pedazo de detalle Es un pedazo de placer Y lo he dicho A todo el mundo que quiera compartir su experiencia Y además Lo habré comentado Porque he grabado todo el tirón Y luego grabaré lo del principio Pero me encantaría hacer esta serie llamada Cazando hackers En la que vosotros me enviáis vuestra partida Para así yo analizar Si era un hacker de verdad O no lo era La verdad es que me mudaré muchísimo La verdad me mularía muchísimo Ya que me gusta mucho Este tipo de contenido De exponiendo a hackers como tal De hecho exponiendo a hackers O cazando hackers No sé cuál sería el título bueno Pero me mularía mucho La verdad además me gusta mucho Identificar Vale o intentar cazar a los hackers Y saber si alguien lleva caca o no lo lleva Y simplemente con un par de movimientos Que hace esa persona Ya digo Vale esta persona lleva cacota de la buena Mi gente sin más Nuevamente Darle gracias desde aquí a Héctor Y por supuesto Lo dicho Suscríbete Like arriba En el próximo video Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.